Amor, yo vine hasta aquí Me tienes que perdonar Que nuestro amor fue perdido Lo quiero recuperar Porque tú eres la mujer La que a mí me estuvo hoy Amor, amor, amor Yo sigo pensando en ti Siempre te tengo presente Porque tú eres la mujer Que no sale de mi mente Y por eso mi cariño Yo te voy a recordar Porque tú eres la mujer Para que a mí me estuvo hoy Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cada vez que pienso en ti Que me amaste de verdad Mi corazón se entremece Y se me quiere arrancar Yo vine a que me perdones Me tienes que perdonar Tú tienes que comprender Que yo no te hice mal Y que nuestro amor perdido Yo lo tengo aquí en mi alma Porque tú eres la mujer La que a mí me estuvo hoy Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.